Hola Hipo Un momento, me pregunto que habrá estado haciendo Hipo durante todo el día de hoy Si tu supieras Hola Hipo, ¿qué tal? Hola Missy, ¿cuánto tiempo? ¿Cómo va todo? Romper, 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 a romperlo todo Cuando sé que se han ido a dormir, dejo mi cama y me voy al sofá, que es mucho más grande y cómodo Pongo los cojines y a dormir Siempre, en la noche, me da un poco de hambre, así que me levanto y me tomo un pequeño aperitivo La etiqueta, esto es bueno, ¿eh? Ahora sí, a dormir Tanto comer, me ha puesto la boca seca Voy a ir un poco a beber agua Y ya, sí que sí, estoy perfecto Ay, qué agüita tan fresquita Mucho mejor Ahora sí que voy a dormir a gusto Uf, qué frío Me voy a meter aquí para estar más calentito Uy, parece que ya se han despertado ¡Ya están aquí! Entonces lo que hago es que me vuelva a mi camita para que piensen que he estado aquí toda la noche Cuando sale el sol, hago muchas más cosas ¿Qué ha sido eso? Me gusta tomar el sol Y este es mi sitio favorito Aquí, qué aguchito Aunque este también me gusta Y este también Bueno, creo que ya es hora de entrar Ya mismo van a venir E iremos al parque canino Pero antes Me voy a echar una siestecita ¿Ya están aquí? ¡Bien! ¡A jugar! ¡Yahú! Y ya está Eso es todo Muchas gracias por ver el vídeo Y próximamente ¡Más!